Hola Ricardo, buen día y a toda la audiencia de TV y Radio WAP, saludos, me anotas para los libros, Georgette Díaz, hola Ricardo, buenos días, también quisiera participar, excelente día a todos, también Omar, súper inicio de semana a todos, en el de eso se trata, se escucha intenso asesinato en el Parque Sinaloa, me apunto para la rifa, Guillermo Sosa, buenos días a todo el grupo y a todos, excelente programa, también Luis Ángel, buenos días, me podrían anotar, claro, Rómulo, también ahí alzando la mano, Mónica, nos dice, súper interesante la información del mapa musical, y sí, en verdad es muy, muy, muy interesante, por eso desde que tuvimos contacto con Karina, nos encantó el proyecto de cómo poder ver toda la producción que se hace, podríamos decir, desde México o por parte de bandas mexicanas, y de cómo se van acomodando, qué es lo que más se está haciendo, por ejemplo, es muy significativo, ¿no?, después de dos años de estar completamente encerrados, pues que el género que más se haya producido en ese tiempo, pues es el hip hop, ¿no?, el rap, que, pues prácticamente lo puedes hacer desde tu habitación, sin necesidad de estar con nadie, y levantarlo en las plataformas, y bueno, pues eso es muy, muy, muy interesante, Mónica. También saludos a Margarita, a Eduardo, a todos los que nos están escribiendo, por aquí en la terminación cincuenta y cuatro, cincuenta y siete, desde luego ya estás anotado en la rifa. Y bueno, como todos los lunes, ya es hora de charlar con la doctora Isaura Cecilia García, nuestra antropóloga de cabecera, que bueno, pues trae un tema bien interesante también, la otra raíz de nuestra cocina. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a todos por este apoyo para la difusión de la cultura mexicana, de la cultura alimentaria. Muy buenos días, aquí con un tema bien rico, y conforme le va uno rascando y buscando información, la verdad, las cosas es que te impresionas más, ¿no? Claro. Algunas de los elementos que a veces uno no reflexiona es todo estas, digamos, platillos que se han ido conformando como mestizos y que de alguna manera están presentes en nuestra alimentación. Hoy quise hablar un poco de lo afromexicano para hacer una diferencia con el afro latinoamericano, el afrodescendiente en general, porque cuando empiezo a revisar, por ejemplo, hay un texto que se llama, un texto precioso colombiano que se llama Fogón de Negros, y entonces empiezas a distinguir que, a ver, vamos a ver despacito, porque los negros, los, digamos, fueron llegando, fueron traídos desde el siglo XVI y fueron de alguna manera impactando no solamente el trabajo, no solamente en la hacienda, en la minería, en los diferentes lugares donde los acomodaron, ¿no? Entonces, hoy tenemos que hablar de las personas que llegaron y que no solamente fueron esclavizadas, sino que además contribuyeron a enriquecer justo la fusión de lo que siempre se ha distinguido como los dos fogones, y esta fusión de dos fogones tendría que amarrarse con una bonita, digamos, hoja de plátano, ¿no? Entonces, tendríamos que decir ahí, sin la hoja de plátano, ¿cómo amarras un tamalito de pollo o de cerdo, no? Entonces, ahí hay cosas que tenemos que distinguir, unas ricas tortas de plátano para el desayuno, hechas con quesito, digamos, en este, tenemos con el plátano macho, muchas, muchas, de verdad, muchas recetas que nos enriquecen nuestra cultura, y entonces, volviendo a desengrapar un poquito lo que es la cocina afrodescendiente, tenemos que también entender que en nuestro propio país hemos sufrido, o hemos tenido, más bien no sufrido, sino al contrario, disfrutado esta cocina del alma, que así también se le distingue, y que tenemos una cocina con afrodescendientes en Coahuila, otra en Veracruz, otra en Oaxaca, otra en Puebla, y digamos, yo diría que Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco y Yucatán, se enriquece Campeche, Chiapas, no podrían hablar de cocina, si no toman en cuenta todos estos elementos que de la mano de estas mujeres, que además de llevar el sabor, tenían el sazón y el baile, como una de las cosas más aportativas que puede dar cuando se guisa con amor, cuando se guisa, digamos, para aprovechar toda la riqueza de lo poquito que tienes, de lo poquito que te dan, porque también ahí hay que hablar de eso, ¿no? Tenemos alimentos en nuestra cocina que están enriquecidos con la hoja de plátano, y ahí está la cochinita pibil, que no podría, no alcanza ese sabor y ese sazón, si no se le pone su hoja de plátano, ¿no? Estas cuestiones son de verdad importantes de reconocer. También es importante reconocer un platillo que luego hemos discutido mucho como para los fines de semana y como para, digamos, saborear un poco la resequedad que queda, que es el mondongo, que a veces aquí no se utiliza mucho ese nombre, pero pues se puede decir. Pero en el sureste es básico, ¿no? Y eso es básico, ¿no? Porque ¿de dónde sale este tipo de platillos y esta riqueza? Pues justamente sale de la pobreza, ¿no? Diríamos a muchos que dicen cocina de pobres, pero en realidad a lo mejor ellos sí supieron aprovechar esta cocina y estas vísceras que se les fueron entregados y era lo único que les daban para comer, ¿no? Todo lo que es el mondongo, que es justamente el desde la tráquea hasta el intestino y la panza de la res y demás, fueron aprovechados para hacer estos platillos tan ricos que todavía hoy, de alguna manera, disfrutamos los fines de semana. Sí es cierto que cada uno de nuestros lugares, así como digo, desde Veracruz, pasando por Puebla, la Ciudad de México y demás, cada uno lo cocina de manera distinta. Le ponen a veces más chile, menos chile, más apretado, menos caldoso, menos caldoso. Está ahí presente la víscera como parte importante de todos los aportes que este tipo de raíz nos ha dejado en nuestra cocina. Y en verdad agradecemos este, pero no sé si ustedes han degustado un taco de moranga con salsa verde. Es una de las cosas también muy ricas y que a lo mejor aquí yo en Puebla no he visto tanto como en la Ciudad de México, pero bueno, la acostumbraba yo hace mucho tiempo, sí, sí hacía, sí guisaba yo la moronga. Después con los hijos como que le baja uno un poquito el volumen, pero cebollita picada, cilantro picado, jitomate picado, y se sazona la moronga, que la moronga simplemente es la sangre, digamos, que tenemos ya mezclada seca con determinadas hierbitas y que de alguna manera pues está ahí presente y es parte también importante lo que pudieron aprovechar todos estos grupos de esclavos y que nos han dejado como un gran sabor y una gran manera de aprovechar todo, absolutamente todo lo que se puede tener en una res, en un animal. Ahí está, rica la moronga, ¿no? La moronga, las frutas, los plátanos, el menudo, pero la qué tal la jamaica, el tamarindo, el café, y la caña de azúcar. Y ahí, bueno, a lo mejor tenemos que hacer alguna paradita porque nosotros no tendríamos yolixpa, no tendríamos charanda, no tendríamos algunas muchas de esas bebidas que nos encantan si no fuera por la caña de azúcar. Entonces, creo que también tenemos que agradecer eso y además del café, ¿no? Esas es de las cosas que nosotros tenemos que, digamos, reconocerle a esta cocina del alma y pues de alguna manera el plátano macho también como muy importante. En la cocina del sur se distinguen dos cosas importantes, una el plátano macho y la otra la yuca, ¿no? Está quien dice que es yuca de Yucatán, habría que ver, pero la mendioca es muy de América. Entonces, el cocinar raíces no solamente es de América, es del mundo entero. Se cocina la raíz y se hierve y se saboriza con miel. Eso es prácticamente lo encontramos en todas partes. Hay diferentes tipos y de diferentes lugares, pero esto de la mendioca y, digamos, apachurrar, este doble cocer es una cosa muy interesante que uno a veces no reflexiona mucho, pero un plátano macho se puede desbaratar, se puede sazonar, se puede cocer. Ahí están nuestros bebidas, vamos. Y, bueno, perdón por eso. Entonces, tenemos esta doble, digamos, cocción del plátano que se coce y se fríe. Y entonces nos da tortitas, ¿no? A veces las podemos hacer simplemente con puro quesito, como se hacen en el centro de México, o cocidas y fritas, como se hace en el Tabasco y en otros lugares, ¿no? Ahí tenemos una serie de platillos que no podríamos, digamos, disfrutar si no fuera por las manos artesanales de estas maravillosas mujeres que estuvieron tanto en conventos, que estuvieron en las casas, digamos, en toda esta historia de la Nueva España y en dos momentos importantes, ¿no? Por una parte, con la llegada de los españoles, evidentemente, se los trajeron primero a Cuba, a las Antillas, y ahí hay una cocina pro-caribeña, y luego llegan a las Américas, y aquí están formando una nueva cocina con nuevos ingredientes, ¿no? Pero hay uno que pasa formidablemente y que va combinando, y que van combinando, que son los moros y cristianos, ¿no? Es decir, el arroz con frijoles blancos. En algunos casos del centro de México encontramos esto hasta con un poquito de carne de cerdo, un poquito de chuleta y demás, pero realmente los moros y cristianos, pues son frijoles un poco muy bien sazonados. Por eso estamos ahí con la distinción del frijol charro o el frijol con carne de cerdo, que es el que se sirve con el arroz. Si es una fiesta, ya una ceremonia hasta de boda, sí puede llegar a tener carne, ¿no? Pero si no, con esto es suficiente, ¿sí? Arroz con frijoles negros, ¿no? Y hay un ingrediente que le ponen, que se lo han estado como adjudicando a la corriente de la negritud, justamente es la incorporación de frijoles con maíz, ¿sí? Y que son esto que le hemos llamado como frijoles charros o frijoles que están, digamos, agrupando estos dos, estos dos elementos, ¿no? Tanto el maíz como el frijol. En eso yo no podría tener una certeza porque encontramos maíz con frijol tanto en el occidente de México como en el norte de México y en el sur. Entonces, lo que sí es importante son los moros cristianos, ¿no? Porque es una forma en la que pudieron ellos sobrevivir a lo largo del tiempo. Su cocina está presente en donde hay aviseras. Su cocina está presente donde hay sabor. Esta mezcla de sabor agrito, dulce con queso. Y ajonjoli, que también viene un poquito de estas tierras, entonces tienes un dulcecito que podría ser un dulce muy sano y muy benéfico para nuestros niños, ¿no? Lentejas con plátano macho y tocino con cilantro picado y jitomate ya mexicano, cebolita y sazonado. Pues entonces tienes unas deliciosas lentejas que también tienen una, digamos, un ascendente africano, ¿no? La jamaica, el azúcar y qué más que te puedo decir de todos estos. Las menudencias en los tacos podríamos decir que baja de ahí. Yo creo que sí, porque tiene todo lo que es la tripa. O sea, acuérdate que todo lo que es tripa de pollo, tripa de res y de todo, podríamos decir que sí, porque son ellos los que lavan, guisan, rellenan, de hecho, así se llama, la moronga rellena. Y las tripas nocturnas, digo, perdón, ¿cómo se le va uno el asunto de los tacos nocturnos? Están por ahí presentes, están unas deliciosas lentejas que están cargadas de historia. Ay, a mí me encantan las lentejas, es de las cosas que me vuelven loco las lentejas. A mí también. Y con plátano macho, obviamente. Sí, le ponemos huevo, o sea, se dejan caer los huevos crudos y quedan cocidos, más el plátano macho y el cilantro. Y es un guisado que mi mamá hereda, pues, desde Tabasco, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que tengo mis origines en Tabasco, mi mamá es de allá. Y de ahí está la riqueza con el plátano macho, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los platillos que les traigo de esta cocina del alma. Oye, qué interesante, Fíjate que no había yo reparado en la profunda influencia o lo cotidiano de la influencia afroamericana, afromexicana en nuestra comida del día a día, ¿no? Pues un poco haciendo la analogía con la música, ¿no? Prácticamente no hay ritmo que no tenga su raíz afro y pues también al parecer la comida. Eso es algo bien interesante, ¿eh? Ah, pues es que entonces empezamos a observar donde antes se le llamaba, por ejemplo, al guapango, al bailable, Jamaica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está este sabor tropical y está presente en cada uno de nuestros lugares, ¿no? Mocambo, pues, los apellidos, Prieto, no sé, desde Moreno, todos esos, todos los apellidos tienen que ver con la nación. Tienen que ver con nuestro sasor y tienen que ver con este sabor, no solamente cocinado, sino bailable. Y sí es cierto, hay una, hay muchísimos, yo me quedo bastante corta con los platillos, pero quería resaltar sobre todo los de usos cotidianos, pero hay mucho en la capirotada, hay otros, esta mezcla de chiles, de sabores, que también es importante, ¿no? Pero sobre todo el sazón, ¿no? Este sazón con este baile rico. Está Guajua, yo estaba pensando en Coajinicuilapa, estoy pensando en todas zonas de afrodescendientes que hoy día ya son reconocidos, si tú lo sabes, ya son parte de nuestras culturas, pero aún así quiero, y me gustaría subrayar, que sí, tenemos lo afrodescendiente, pero yo hablo de lo afromexicano, porque además se consume con la raíz mestiza mexicana, indígena, y además criolla, y además español, castillo, y todo lo que tú quieras mezclar, pero aquí, porque si uno compara con Colombia, con Venezuela, con un poco de Cuba, con las Bahamas, o con el norte de los Estados Unidos, tenemos cocinas distintas. Sí, completamente, completamente. Digamos que aquí se unen a todo el retablo barroco de gastronomía, ¿no? De otras raíces, y pues ahí van juntitas, ¿no? Van caminando, por ejemplo, aquí Armando dice, unas ricas empanadas de plátano macho, con salsa de chiltepín, así, así nada más, ¿qué te parece eso para abrir el día? Nada más para abrir el día, aprovechen el plátano macho que se utiliza en muchas, en muchas cosas, y bueno, también la calabaza, y bueno, ¿qué decir del aguardiente? O sea, hay que decirlo, y que reconocer, que muchos de nuestros licores bebidas de todo el país fueron mezclando frutas, sabores, semillas, y hierbas, y ahí está el yolista, ¿sí? Y ahí está la charanda, y ahí hay muchísimas cosas que podemos seguir, incluso el licor de Jamaica, y otros licores que tenemos ahí pendientes de. Maravilloso. Bueno, pues gracias por esta columna, doctora, te mando un fuerte abrazote, y nos saludamos la siguiente semana. Nos saludamos la próxima, hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues ahí está la voz de la doctora. ¡Gracias!